y dale salvadores Este día me encuentro en Aguizalco Este municipio está ubicado en el departamento de Sonsonate de acuerdo al último censo del 2007 tiene una población de 49.081 habitantes Ahorita me encuentro en lo que es en la parte de la entrada antes de llegar al parque Acá estoy observando que en la parte de enfrente hay solamente negocios que tienen cosas típicas del Salvador Observen Aquí hay camisas llaveros cartera como pueden observar cosas hechas elaboradas de añil que lindos están estos vestidos Observen El Salvador dice todo lo que está en este lado son cosas típicas muy nuestras de El Salvador Estos son los puestos que están en la parte de enfrente antes de llegar a lo que es en sí en el parque Observen sandalias todas las cosas que tienen acá de venta Este municipio está ubicado en lo que es en el departamento de Son Sonate está muy fresco muy lindo este lugar Me estaba comentando también el muchacho que acá hay como dos cascadas que son bien bonitas bien grandes pero dice que está algo retirado y me estaba comentando que para llegar a esa cascada se tiene que caminar media hora así es que yo solamente voy a hacer el video acá en lo que es en la parte del parque Está muy bonito todo lo que tienen ellos acá Observen que delicioso se ve esta clase de miel tienen acá de varias frutas orejas jocote se ve muy delicioso yo voy a que de miel de jocote me di para llevar y a ustedes corazón solamente y la poliada 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 Observen en este otro extremo están las jóvenes acá tienen yuca frita y yuca sancochada dice que la pueden servir con pescadito y también con chicharrón siempre con su repollo y su salsa verdad pero ella dice que usted puede escoger si quiere con chicharrón o con pescadita y yo antes de grabar esta parte del video ya probé lo que es la yuca frita con chicharrón déjenme decirle que está súper deliciosa esta yuca se la recomiendo cuando vengan a este lugar pueden venir a disfrutar de esta deliciosa yuca está muy suavecita bien rica, bien blandita la yuca y un chicharrón que le da un sabor muy exquisito sinceramente se los recomiendo está súper deliciosa riquísimo, buenísimo, sabrosísimo esta lleva chile un saludo ¡Gracias! 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 Si llegaste hasta el final de este video, gracias por estar pendientes de mis videos. Cuídense, bendiciones y hasta un próximo video